Aquí les presentamos este corrido, por acá a sus amigos de Doble Cara Para toda la gente que apoya nuestra música Y sale y dice compadre Ayer fue dejarle, hoy será de fiesta Y la Doble Cara hasta que amanezca Peleas de gallos, tragos y caballos Y los puestos tierros pa' lo que se ofrezca Alerta muchachos, cuiden bien la cerca Que sin mi permiso aquí nadie se acerca Si es un buen amigo, trágalo conmigo Y si es enemigo, dale entre dos cejas Somos buena gente con el que es decente Soy el 08 pa' lo que se ofrezca Y las cuatro letras, aquí se respetan Yo soy puro mencho para que se sepan Y puro doble cara, no está fácil Tóquenme canelos, la vida mafiosa Mi minuidencia, así son las cosas Me tocó estorarle, ahora hay que darle Que ya soy impuesto a la acción peligrosa Recuerda mi viejo, no se da un consejo Hay que hacer derechos también muy formales Yo daría todo lo que ahora tengo Para que estuvieran aquí mis carnales Somos buena gente con el que es decente Soy el 08 pa' lo que se ofrezca Y las cuatro letras, aquí se respetan Yo soy puro mencho para que se sepan Yo soy puro mencho para que se sepan Yo soy puro mencho para que se sepan